¿Ya llegó el cadáver, comadre? Fue el primero que llegó. Siempre tan puntual. Cantinflas tiene como tarea cuidar a su ahijado chavita. Haz que mi padrino encuentre una buena chamba para que me compre mi pelota. Y si la hace de albañil, que no se caiga. Y si se cae, que aguante el golpe. Para cumplirle sus deseos, nuestro amigo se meterá en muchos problemas. Yo pienso que es mucho caro. Pues piensa usted bien, pero también hay que fijarse en la cantidad de pie que usted se carga. Goce con El Bolero de Raquel. Domingo 22 de febrero a las 4 de la tarde. Aquí en Canal 13, nuestro canal.